El día 20 de noviembre del año 2019, vinieron los de auxilio judicial, vinieron un montón de policía y rompieron los candados de la casa, fregaron el cint de la casa de la mamá de Katherine y suegra de Néstor y después que quebraron el candado de la puerta, entraron toditos, yo estaba en el momento con ellos dos y nos pusieron contra la pared, primero a los tres en el porche, después vinieron buscándolos por una supuesta bomba que habían explotado en las Américas 3, que habían dicho que había sido Néstor vinieron buscando toda la ropa que andaba en la noche anterior, se llevaron toda la ropa de él para examinarla a ver si tenía residuos de pólvora, después a él lo sacaron al andén, lo sacaron esposado y a nosotras dos, a Katherine y a mí, nos llevaron para el patio, nos tenían sentadas con una policía cada una y después estaban un montón de policía dentro del cuarto de ellos y tapando toditos ahí para que nosotras nos miráramos desde el patio y después que lo sacaron a él, al andén, lo tuvieron como 5 o 10 minutos afuera para mientras ellos le ponían la droga en la cama después metieron a Néstor y le exigieron de que se dejara tomar fotos con la droga le tomaron fotos con la droga en la cama y le tenían con la parte de abajo de la escopeta le estaban pegando en la nuca, diciéndole que se dejara tomar la foto los amenazaron de muerte a los dos ese día que se lo llevaron revisaron todo por todos lados y después fue que se lo llevaron a los dos ellos y no me dijeron a mí por qué y yo les supliqué pues que no se llevaran a Katherine pero ellos se la llevaron a los dos y no sabíamos ni para dónde hasta después fue de que anduvimos preguntando como locos en la noche en el distrito 7 no nos daban razón tampoco después nos dijeron que nos presentáramos hasta el día siguiente a las 8 de la mañana ya después a nosotros nos habían llamado por medio de un contacto nos habíamos dado cuenta que estaban en el chipote entonces fuimos al chipote en el chipote ya nos habían dicho pues de que ellos estaban ahí y fue donde nos dieron visita ya después entramos ahí dijeron ellos de que estaban bien cuando los miramos dijeron de que estaban bien ahí en el chipote y ya después fue cuando los pasaron los llevaron al juzgado el sábado ellos cayeron un miércoles 20 el sábado los llevaron al juzgado nosotros no nos dimos cuenta ni nada después que los llevaron al juzgado al miércoles siguiente los trasladaron ya a Katherine a la esperanza y a los muchachos primos de Néstor y a Néstor los trasladaron a la modelo y hasta la fecha y ahí están ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.